Una de las denuncias más vigorosas del profeta Jeremías es la que aparece en el capítulo séptimo del libro que lleva su nombre. De ahí ha sido tomada la primera lectura de hoy. ¿Y qué es lo que encontramos? Este profeta está denunciando lo que podemos llamar una falsa seguridad. Falsa seguridad es creer que uno, porque acude al templo del Señor o porque tiene tal o cual cargo en la iglesia o porque ha recibido tal o cual sacramento, es decir, por algo que es externo o está en el pasado, creerse uno ya salvado. En el caso de los judíos, ellos se sentían muy seguros por el templo. Era el templo, la casa de Dios, lo que les hacía sentir seguros. Ellos pensaban, no puede sucederle nada malo a esta tierra porque tenemos un vecino muy poderoso. Haz de cuenta, como una persona que está viviendo en un barrio muy inseguro, pero tiene un vecino que ha contratado la mejor compañía de vigilancia del país. Y entonces, como los vigilantes están ahí pendientes de todo lo que sucede en esa cuadra, entonces este que tiene el vecino rico dice, pues a mí tampoco me van a robar, a mí tampoco me van a hacer daño, porque nadie se atreverá a meterse donde están los vigilantes de mi vecino rico. Esa es la manera de pensar que aparece ahí. Pero resulta que Jeremías cambia completamente este juego, esta dinámica y les dice, un momento, la cosa no es así. Es que el lugar donde Dios habita no es en primer lugar unos ladrillos, no se trata en primer lugar de unos muros, no se trata en primer lugar de unas tablas o de un techo. Dios no necesita de esa clase de cosas para vivir, no necesita una casa en ese sentido. Simplemente es que Dios ha querido habitar, oiga, Dios ha querido habitar en los corazones de aquellos que son fieles a su palabra y que están en alianza con él. Fíjate la profundidad que esto tiene. El verdadero templo, entonces, no es el que está hecho por piedra, por argamasa, por ladrillo o por madera. El verdadero templo es la vida recta. El verdadero templo, donde Dios quiere habitar, es el comportamiento correcto, el que es grato a él. Quienes llevan esa clase de vida, quienes llevan esa clase de comportamiento, llevan también la presencia de Dios. Y son ellos, entonces, los que le dan un sentido y propósito al templo. El templo adquiere valor por aquellos que entran en el templo. El templo adquiere valor por aquellos que viven esa fe, esa alianza, que es la que garantiza la presencia divina. Por consiguiente, si no hay esa fidelidad a Dios, si no hay esa cercanía a Dios, entonces el templo es simplemente un poco de piedras acumuladas, es un poco de madera y de cemento, no es más. Y Dios no va a cuidar demasiado la madera y el cemento, así como tampoco va a cuidar particularmente ninguna cueva de bandidos. Ese es el lenguaje de Jeremías. Es necesario interiorizar esta lección. Es necesario darnos cuenta que también nosotros, cada uno de nosotros, ha de ser templo. Es exactamente lo mismo que luego nos enseña Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo tercero. Ahí, él muestra que el verdadero templo es él. Y luego San Pablo va a decir que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que, aprender la lección y sobre todo, que cada uno no cambie de aquello que sabe que debe cambiar.